... Desde el Fondo de Transformación ya tenemos implementada una línea para capital de trabajo para todos los productores afectados, a las cuales podrán acceder con una tasa que se inicia en el 25% anual y tiene un plazo de devolución de 21 meses. Dentro de ese plazo, los 12 primeros, es un plazo de gracias justamente para que puedan recuperar la cosecha y poder devolver el financiamiento en la nueva temporada. Esta línea está vigente hace varios meses justamente porque la situación climática de la provincia ha ido generando estas contingencias de manera cada vez más seguida, más grave. Así que ya tenemos aproximadamente más de un año de vigencia y por suerte los productores la están aprovechando. Algo importante a destacar es que los créditos de hasta un millón de pesos podrán ser garantizados a través de un garante con bono de sueldo propietario y para los importes superiores, bueno, las garantías habituales que pide el Fondo de Transformación. Tenemos atención tanto en nuestras delegaciones como en Sede Central, tenemos delegaciones en toda la provincia y para quienes no puedan hacerlo, tienen asesoramiento por WhatsApp y por vía telefónica, pueden acceder a través de nuestra página web www.ftyc.gov.ar